Sociedad Rural Argentina presenta Estamos con Carlos Gareto, con Inagro. Bueno, lo primero, el discurso del presidente de la Rural. Bueno, ha sido un discurso muy profundo, mostrando la situación y la realidad del campo argentino y también del país, en donde el campo está incerto, con las vivencias, las dificultades que está atravesando en las distintas producciones. Así que está de más agregar adjetivos a algo que palpamos a diario y que estamos padeciendo y sufriendo miles de pequeños y medianos productores. Bueno, son ya desde el 2008 muchos años de enfrentamiento que uno no termina de comprender porque podría ser riqueza para los productores, para los pueblos, para el país y para el propio gobierno, muchas divisas. Son oportunidades que perdemos los argentinos porque como productores de alimento, como generadores de riqueza, como generadores de mano de obra, en la incorporación de tecnología, en el mejoramiento, en el aumento de la productividad, en la innovación tecnológica. Estas son oportunidades que pasan. La calidad de nuestra producción, de nuestras carnes, de nuestros trigos, hoy son mercados que lamentablemente hemos perdido y que nos va a costar mucho sacrificio volverlos a recuperar. Carlos, Brasil está comprando trigo a Estados Unidos. Claro, tenemos un mercado que está a la vuelta de la esquina. No tenemos que irlo a buscar en Asia, no tenemos que irlo a buscar allá en el viejo mundo. Lo tenemos ahí, cruzando la frontera. Entonces, es una oportunidad y es una posibilidad que tenemos que nos brinda la región como para potenciarnos, para que realmente seguir creciendo, que haya más recursos para el sector, pero también más recursos para que los argentinos puedan mejorar su calidad de vida. Gracias, Carlos. Un gusto, gracias. Carlos Gareto es el presidente de Coninagro, ha estado aquí el titular de Coninagro. Coninagro, ha estado aquí el titular de Coninagro.